Un partido que no fue nada fácil, en el primer tiempo por ahí no estábamos tan claro con la pelota, enseguida que Iturbe pudo concretar el gol, ahí creo que ya se abrió un poco, River empezó a jugar a lo que trabaja todos los días y bueno, ahí se fueron dando las cosas y bueno, después vino el segundo gol. ¿Cómo te sentiste en los minutos que te tocó ingresar? Bien, bien, yo siempre que entro, los minutos que me toquen, trato de aprovecharlo y disfrutarlo al máximo, pero por suerte me sentí bien. El ideal también sería entrar como pudiste entrar en unión, que pudiste hacer un gol, o cómo le vas tomando a esto de entrar de relevo, teniendo en cuenta que antes quizás tenía más oportunidades al entrar al arranque. No es fácil, hoy estoy viviendo otra situación que me está tocando esperar y bueno, y los minutos que me toquen trato de entrar y dar lo máximo. Por ahí contra Unión salió algo que venía buscando hace mucho tiempo, que era el gol, y bueno, y ahora contra Independiente tuve una chance y bueno, el arquero me tapó muy bien, pero son cosas de fútbol y bueno, que pasan dentro de un partido. ¿Qué explicación o qué autocrítica haces que hoy no estás teniendo más minutos, o no estás mostrando quizás lo que fue, digamos, una sensación que fue todo el verano, que toda la gente te reconocía mucho? Yo creo que en el verano la invoqué, que para mí como delantero es importantísimo, y creo que hoy no estoy realmente haciendo los goles, que es lo que necesita el plantel y el grupo para poder sacar ventaja deportiva. ¿Pensás que solo los goles y que lo otro te está yendo bien, o también hay una autocrítica del juego, o lo tomás tranquilo? Como también le pasa a todos, porque si bien algo que le falta a River es los goles, porque no pueden tener tantos goles como son los delanteros de un equipo campeón. No, yo estoy tranquilo, como te dije, yo trato de trabajar, mejorar en lo que por ahí no vengo haciendo bien, pero lo que más resalta es que no estoy concretando los goles que por ahí en una chance se me da, que antes lo hacía, hoy no la puedo invocar, pero bueno, yo tengo que estar tranquila, porque si me vuelvo loco ahí sí no voy a invocar ningún. ¿Cómo ves los rivales? Ahora se van a seguir haciendo partidos abiertos, me imagino que vas a querer entrar o también pelear en un lugar para estar titular, va a estar ahora Lanús, que se va a jugar con ustedes el campeonato, y San Martín también que tiene que ganar sí o sí. Va a ser difícil, va a ser difícil el partido contra Lanús, si bien el año pasado ellos venían peleando el campeonato y nosotros les ganamos y ya quedaron fuera, creo que hoy van a querer, este fin de semana van a querer hacerlo lo mismo, pero bueno, nosotros confiamos en nuestro trabajo, venimos trabajando bien, ganamos, la gente está motivada, el grupo está contento, y bueno, iremos a encarar de la mejor manera, y estoy seguro que los 11 que ponga Ramón responderán y darán todo por esta camiseta. ¿Cuál pensás que va a ser la clave para estos dos partidos? Teniendo en cuenta que es algo difícil, River solo pudo ganar tres partidos consecutivos al principio del campeonato. No, nosotros jugar, estar tranquilo, creo que Lanús es un equipo que juega bien al fútbol, va a dejar jugar, y bueno, nosotros creo que en un partido así ser un poco cerrado, pero en el mínimo detalle por ahí sale el gol, nosotros venimos bien de local, concretar dos goles es muy bueno, y bueno, enfrentaremos el partido como se nos dé. ¿Y cómo tomás ahora que ya está terminado el campeonato, Iturre también medio decía que él necesitaba demostrar algo para que se pelee por sucesión, para que traten de buscar otro préstamo o el pase? ¿Vos esperás lo mismo teniendo en cuenta que se termina tu préstamo o cómo lo tomás? Yo lo tomo con tranquilidad, yo en el verano me lo tomé con tranquilidad, cuando las cosas salieron bien, hoy por ahí no salen tan bien, tengo que seguir tranquilo, o sea, yo creo que el cuerpo técnico, tanto como dirigencia, ya me conoce como persona y como jugador, y yo tengo que estar tranquilo, si mañana se me da el de quedarme, para mí sería genial, un sueño, estar cerca en un gran club, y más hoy el cariño que le agarré por la camiseta de River es tremendo, pero bueno, o sea, no depende solo de mí, porque también está el club portugués que es Benfica, que ellos tienen la palabra, por más que yo diga quiero quedarme, quiero quedarme, ellos son los que deciden y tengo que estar tranquilo. Si te quedás hablando de lo que es Benfica, se habla también de un compañero que tuviste ahí, que es Pablo Aymar, ¿hablas algo con él o esperás también que venga y teniendo en cuenta lo que significa para River? No, yo sé que Pablo significa mucho, yo la última vez que hablé con él fue antes de venirme a River, que me dijo que cuando, en el momento que entrara acá, no iba a querer irme nunca más, y bueno, y así es, yo no sé, la vida del futbolista es muy difícil, y bueno, muchas veces no depende solo de nosotros, y bueno, y de Pablo no sé si volverá, si se quedará, no te puedo decir.